Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como el caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar en tu llanto Ya se quedé mirando en mis ojos claros que quisiste tanto Que quisiste tanto, que quisiste tanto ¡Ay, amor! Cuando se quiera fuerza de basar la meta Y se abandona todo, todo lo que se ha tenido Como tú traes el alimento con la rienda solita Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das conmigo ¡Ale, López! Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar en tu llanto Y días de querer mirarte en mis ojos claros Y que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda ¡Ay, qué bonito, no bonito! Quiero agradecer a un gran amigo que nos ha apoyado en esta aventura aquí en Tijuana Al buen Alejandro Chávez Que está aquí en los comestros de ceremonias de puras gruperas